Para empezar, quiero suscribir las palabras de Adolfo. Realmente es un privilegio compartir esta mesa con una persona que ha hecho tanto por la paz y por la humanidad. Quiero recordar que Adolfo ha acompañado la lucha del pueblo palestino por su libertad y por la justicia, como lo ha hecho con la lucha de otros pueblos y principalmente de su pueblo, el pueblo argentino, en los momentos más oscuros, en un capítulo tan doloroso para el pueblo argentino y para la humanidad. Así que gracias Adolfo por todo lo que ha hecho y le pedimos que siga en el mismo sendero y confiamos que tiene mucho más para hacer y entregar por la humanidad. Luego quiero agradecer a CLACSO y a la Cátedra de Estudios Palestinos, Edward Said, con quienes hemos desarrollado estos dos días de jornadas académicas motivados por los 70 años de la NACBA. Y quiero destacar y agradecer a dos personas que son grandes hombres, grandes amigos. Saad Shedid, que lamentablemente no nos ha podido acompañar hoy por razones de salud y que han desarrollado a lo largo de más de 40 años un arduo trabajo por Palestina, por la justicia, por la independencia y por el futuro. También quiero agradecer a la persona de Pablo Gentili, otro gran hombre, gran amigo, que también tiene un trabajo magnífico que quisiéramos que se prolongue por muchos años más a través de su institución que es CLACSO y donde quiera que esté, seguramente él tiene también mucho más que entregar. También quiero agradecer a todas y todos los amigos, académicos, compañeros que han participado en estas jornadas de ayer y hoy. Algunos están presentes, otros no. Y realmente hemos compartido estos dos días momentos emotivos y momentos reales. hemos tenido debates profundos que seguramente enriquecen a los participantes como también el trabajo por la academia, por la libertad y por el futuro de la humanidad. El motivo de estas jornadas y de este encuentro es la conmemoración de 70 años de la ocupación de Palestina que más bien se conoce en árabe como NACBA, un término que se ha internacionalizado. La NACBA no es un hecho aislado que ocurrió una vez y se acabó. Lamentablemente es un hecho que se vive de una forma cotidiana en todos y los más mínimos detalles de la vida del pueblo palestino. La NACBA significó no solamente la usurpación de la tierra de Palestina sino la expulsión de los palestinos de sus hogares que desde hace 70 años vivimos en condiciones de refugiados tanto en algunos territorios palestinos como en países vecinos y en otros países fuera de la región. Estos 70 años han significado también el intento de la usurpación de la identidad nacional y cultural del pueblo palestino y gracias a ustedes y a este tipo de trabajo se ha mantenido la identidad nacional del pueblo palestino y su identidad cultural. Claro que en parte gracias a ustedes y principalmente gracias a la lucha de nuestro pueblo por preservar nuestros valores, por preservar nuestra historia, por preservar nuestro presente y futuro. Y les puedo asegurar que el lema que planteó John Foster Dallas y la señora Golda Meir que los viejos morirán y los jóvenes olvidarán. En el caso de Palestina sí los viejos pueden morir porque todos los hombres y mujeres mueren en algún momento pero afortunadamente los jóvenes no han olvidado. Y acá en la Argentina podemos aprender una lección muy importante porque junto con la justicia se reclama memoria no al olvido y yo quiero destacar la labor de los hombres y mujeres de la Argentina que han mantenido viva la memoria de aquellas víctimas de la dictadura y también el sufrimiento que ha significado vivir en la dictadura. Así que tenemos en común muchas cosas entre ellas esta lucha por la memoria pero no memoria para vivir en el pasado sino memoria para vivir el presente y construir un futuro mejor para nuestros hijos y los hijos de ellos también porque esto es lo que nos debe hacer diferentes no solamente luchar por un futuro mejor para nosotros sino para ellos también y sus hijos. 70 años del Nakba es una Nakba continua que ha tenido subas y bajas entre otras cosas también hace 51 años se completó la ocupación del 100% de la Palestina histórica con la ocupación de la Franja de Gaza y Cisjordania incluido Jerusalén Oriental en la llamada guerra de los seis días en el año 1967 por lo tanto hoy el pueblo palestino vive o bajo ocupación del 100% de su tierra histórica de su patria histórica o en la diáspora tanto en países vecinos como a lo largo y ancho de este planeta el hecho de completar la ocupación de el territorio de Palestina y los intentos permanentes de intentar hacer borrar la identidad nacional política y cultural del pueblo palestino afortunadamente no han fructinerado porque no contaban con que el pueblo palestino iba a resistir por sus derechos por su independencia y por valores humanos hoy vivimos un nuevo capítulo de esta larga lucha por valores humanos porque lamentablemente con un gobierno fundamentalista que gobierna el Estado de Israel con un gobierno fundamentalista que gobierna también la gran potencia del mundo con la administración del señor Trump porque no hay otro calificativo para describir este tipo de gobiernos tanto en Estados Unidos como en Israel sino gobiernos fundamentalistas porque yo les sugiero hacer este ejercicio volver a leer la definición de fundamentalismo e intentar hacer la comparación y aplicar esto mismo sobre el tipo de gobierno tanto en Estados Unidos de el señor Trump y el gobierno de Israel estos gobiernos fundamentalistas creen que son dueños de la verdad pero no solamente de la verdad sino del destino de la humanidad y conforme a esto actúan lamentablemente de una forma impune decía aquel filósofo lo malo no es que los malos se impongan sino lo peor es que los buenos mantengan el silencio y permitan que aquellos actúen de esta forma impune y esto es lo que ocurre hoy en Palestina este nuevo capítulo que empezó el 6 de diciembre del año pasado con el reconocimiento del señor Trump a Jerusalén como parte del Estado de Israel y su anuncio de trasladar su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén no es solamente una agresión al pueblo palestino si directamente quien sufre las consecuencias es el pueblo palestino pero también es una agresión al conjunto de leyes de normas y de principios que regulan las relaciones entre las naciones es una violación al derecho internacional es una violación a la legitimidad internacional consagrada en los organismos internacionales y sus resoluciones es una agresión a las convenciones de Ginebra es una agresión a toda la humanidad porque con esta nueva doctrina de política exterior que está imponiendo el señor Trump y sus aliados israelíes y otros significa legitimizar la ocupación de territorios ajenos que contarían con el reconocimiento de la gran potencia y el silencio cómplice del resto de la comunidad internacional afortunadamente ha habido voces valientes que han denunciado esto y que han rechazado estas medidas y seguramente estas voces cada vez serán más altas y se multiplicarán cada vez más yo quiero destacar que entre las voces que hemos escuchado hay muchas voces judías y voces israelíes y quiero destacar esto porque con esto se reivindican tanto los judíos como los israelíes que no aceptan este tipo de políticas y este tipo de medidas otro capítulo es lo que ocurrió antes de ayer en Palestina el asesinato a sangre fría de 65 ciudadanos palestinos y aquí aquí el nivel de perversión ha superado todos los límites porque esto venía anunciándose por parte de las autoridades de ocupación que habían apostado en la frontera de la franja de Gaza 100 francotiradores y ustedes sabrán qué significa apostar 100 francotiradores porque si fuera verdad que el objetivo era contener a los manifestantes para qué apostar a francotiradores porque sabrán que un francotirador tiene una única misión que es asesinar a distancia a larga distancia porque está con un fusil con ciertas características con cierto calibre con una mira y dispara a la distancia es cosa de ver cómo han matado a decenas de palestinos en un solo día el día 14 de mayo pero a lo largo de casi dos meses porque esto empezó el día 30 de marzo porque lamentablemente en el calendario palestino tenemos muchas efemérides que conmemoramos y todas son efemérides dolorosas esto empezó el 30 de marzo que es la conmemoración del día de la tierra palestina y se había anunciado que esto iba a repetirse semanalmente todos los viernes hasta el aniversario 70 de la NACBA con una actividad adicional que es la marcha la gran marcha del retorno y esto motivó según las autoridades de ocupación apostar a miles de efectivos israelíes y a estos 100 francotiradores hasta el día de ayer eran 104 asesinados palestinos en la franja de Gaza solamente y casi 13.000 heridos lógicamente los 13.000 heridos la mayoría de ellos quedarán con una marca que marca su vida o el resto de su vida porque muchos de ellos quedan discapacitados por estas heridas esto ha despertado el repudio de muchos pero lamentablemente los gobiernos una vez más están actuando con cierta complicidad porque hay algunos que recién hoy recordaron que ocurrió esta matanza y recién hoy han emitido algunos comunicados otros ni siquiera se dieron el trabajo de hacer un comunicado lamentablemente la mayoría de los comunicados ponen en igualdad de condiciones a la víctima y al victimario y hacen llamados a la calma pero que calma se le pide al pueblo palestino un pueblo bajo ocupación reprimido eternamente torturado usurpando sus derechos matando a sus hijos encarcelando a la mayoría de nuestros jóvenes ustedes saben que en los 50 años de ocupación de la Franja de Gaza y Cisjordania incluido el Jerusalén Oriental ha habido un millón fíjense el número un millón de presos políticos palestinos podrán imaginar que un millón de cien millones significaría el uno por ciento pero si consideramos que la población palestina en el territorio ocupado de la Franja de Gaza y Cisjordania incluido Jerusalén Oriental apenas alcanzan los cuatro millones ochocientos mil saquen la proporción prácticamente no hay casa palestina no hay familia palestina que no haya vivido esta experiencia de tener uno o más de sus integrantes en la cárcel ustedes saben que en Palestina están los presos presos antiguos y que más tiempo han pasado encarcelados de toda la humanidad Karim Yunes y Majer Yunes llevan 35 años cumplidos encarcelados de una forma continua ininterrumpida 35 años de cárcel cuántos 35 años en la vida de una persona hay estos seres humanos no sólo están privados de su libertad esto produce trastornos en la familia no conocen ya a sus propios parientes cuántos de sus familiares han muerto y cuántos han nacido y que no conocen y por eso yo quiero una vez más agradecerle a Adolfo por su gestión a favor de la libertad de los presos políticos palestinos el hecho es que en un mundo cada vez más no quiero ser falta de respeto pero que se somete al chantaje de las grandes potencias y de los intereses de las grandes compañías de los grandes consorcios el pueblo palestino prácticamente hoy está solo en su lucha considerando el contexto regional e internacional hoy lamentablemente estamos solos pero solos es relativo porque si contamos con el apoyo y la solidaridad de todas las mujeres y de todos los hombres libres y de buena voluntad y yo para finalizar quiero reiterarles el compromiso del pueblo palestino de seguir resistiendo de una forma pacífica porque ustedes sabrán que en estas manifestaciones que cobraron la vida de 104 personas y han causado heridas a 13.000 no hubo ninguna bala por parte de los palestinos no hubo ninguna bomba de parte de los palestinos nuestra lucha ha sido totalmente pacífica y por objetivos nobles por valores humanos vamos a comprometernos de seguir luchando y resistiendo defendiendo a la humanidad porque hoy se juega la humanidad en Palestina porque esta lucha es por valores humanos porque la justicia es un valor humano porque la la libertad es un valor humano porque la paz es un valor humano y estos son los valores por los que luchamos no pretendemos aniquilar a nadie no pretendemos acabar con nadie lo que pretendemos es convivir pacíficamente con todos los pueblos con todos los estados de la región y del mundo y esto significa que se incluye la convivencia con Israel pero lamentablemente la prepotencia la arrogancia enseguece y hoy Israel piensa que es invencible con el apoyo norteamericano pero lo que hacen realmente es perpetuar o intentar perpetuar la ocupación y esto significa acabar con el estado democrático y laico de Israel porque para mantenerse el estado democrático de Israel podría esto garantizarse a través de la llamada solución de dos estados y como tanto Estados Unidos como Israel han enterrado la posibilidad de esta solución de dos estados la alternativa que queda es un estado que es en el que vivimos hoy pero con dos sistemas un sistema de democracia para los ciudadanos judíos y solamente judíos no los israelíes porque en Israel hay ciudadanos que no son judíos y no tienen los mismos derechos que los ciudadanos israelíes judíos pues hay 50 leyes 50 leyes aprobados por el Knesset que es el parlamento israelí que consagran la discriminación racial en contra de todos aquellos que no profesan la religión judía entonces en este estado único hay democracia para los judíos y aparte para los palestinos ¿por qué esto ha sido posible? porque el mundo lo permite y porque el mundo lo tolera ¿hasta cuándo el mundo lo va a tolerar? yo pienso que no por mucho tiempo porque confío en la humanidad y porque nuestro pueblo confía en la humanidad y la solidaridad y si para terminar quiero citar al presidente de palestina cuando afirma una y otra vez no sobra un pueblo en este mundo sino falta un estado que es el estado de palestina que estoy cierto de que será mucho más temprano que tarde una realidad con el apoyo de ustedes y de todos los pueblos gracias aplausos Gracias.